¡Mami! ¡Mami! ¡Hola, mami! ¡Está rienda, mami! ¡Chico, Pablo! ¡Hola! ¡Hola, chico! ¡Chico, qué tal tú lindos! ¡Gracias por venir! ¡Tío! ¡Tío! ¡Te quiero mucho! ¿Por qué te hablo? Te hablo con toda mi alma. ¿Qué te pasa? Nada. No, algo te pasa. ¿Qué te pone mal? ¿No haber podido agarrar el ramo? ¿No? ¿Te puso mal tirar de la cintita en vez del anillo que te sale un candado? ¿Qué te jodió? ¿Haberte quedado abajo, sola en el ascensor? No, no, Pablo. No me hice eso, no. ¡Ah! Te duelen los piecitos, claro. Son chicos los zapatos. Mirá cómo no tenés. Bueno, basta, Pablo. No me molesta todo eso. Era un chiste. Sí, ya sé, pero no me causa gracia. ¿Entonces qué te pasa? No, no sé. Nada, que me puse a pensar y me pone triste. ¿Pensar? Pensar en nosotros me pone triste, Pablo. Bueno. Está bien, pero... Yo estoy acá. No, no piense todo el tiempo que yo me voy a México. Yo estoy acá. Sí, pero te vas a ir. Estoy acá. Bueno, y me das un beso. Mil. Ve, yo te doy. ¡Uy! Ay, perdón, chicos. No sabía que estaban acá. Señora, señora, discúlreme. Yo estoy acá con mi pareja. Toque la... ¡Pablito, la cortás! Me torturaste todo el día. Basta, no me causa ninguna gracia, ¿eh? Es mi mami. Mami, viniste. Ay, bueno, Pablo. Andate, me tengo que ir. Se me va el micro. Me tengo que cambiar. ¿Ya te vas? Sí, ya me voy, Pablito. Así como llegaste, vas. Bueno, Pablo, dame un beso. Me voy. Dame un beso. ¡Pobleta! Va, va, va. Basta de jodas. ¿Escuchaste lo que te dije? ¿Escuchaste lo que te dije? ¿Te quedó en la cabecita? Sí, escuché. ¿Qué dije? ¿Qué hablaste con México? Perfecto. México, México. Falta que vos firmes los papeles, los vas a romper ahí. Ese es tu fútbol. Venés como, sos como rápido, ellos juegan en línea. ¿Qué pasa? No me toqués más. ¿Eh? Bien, es un contacto cariñoso. Es un contacto cariñoso. Ay, bueno, mirá quién llegó. Hola, a mis enanitos. ¿A quién le está diciendo enano? Encima vos, ¿eh? Sí, sos re enano. A que nosotros. No, no, no. No, son chicos. Pa' allá. Pa' allá. Pa' allá. ¿Y al tío? Está... durmiendo la siesta. Bueno, mejor. Así hablamos con vos. Bueno, Patricia, anda a hacer de campana. Dale. Dale, anda. Dale, apurate. Dale, anda. ¿En serio? Para algo. Sí, dale. Si no, no sé hacer nada. Ahí.